Por otro lado, les quiero compartir que Giovanni Medina, que es el padre del hijo menor de Ninel Conde, señala contundentemente, ojo, escuche bien, que Ninel Conde no se presentó en el juzgado porque tenía el día de hoy una cita, tenía una audiencia para negociar con Giovanni. Y con su defensa, iban obviamente a definir la convivencia con el niño. Actualmente, Ninel solamente lo está viendo por videollamadas, solamente tienen este tema así por videollamadas. Pues es ahora que hoy, 21 de abril, no se presenta Ninel. Y entonces, pues, Giovanni dice, no queda en mí. De hecho, yo la busqué, la buscamos con mis abogados, porque lo que queríamos, el 12 de mayo pasado de este 2021, dice que la buscó para tener una audiencia conciliadora. ¿Qué significa esto? Que pudiesen llegar a un mutuo acuerdo entre padres, pensantes maduros, para el beneficio del niño. Pero dado el caso de que no fue así, que ellos no han podido solucionar sus diferencias, pues bueno, Ninel no se presenta el día de hoy. Y dice Giovanni que las autoridades ya le dieron a su hijo protección, protección al niño, después de ver todo este zafarrancho que se ha suscitado alrededor de Larry Ramos con su detención. Y ahora con el tema de Ninel Conde, que ella misma tiene que, pues, enfrentar y dar la cara y decir por qué motivo no se presentó el día de hoy. Porque tanto había levantado la mano de que quiero ver a mi hijo, quiero que me lo dejen ver y no se presenta. Pues bueno, esa es una indisciplina por parte de ella. Ahora, ¿qué pasa? Por parte de Ninel, el abogado de Ninel dice, a nosotros no nos notificaron. Y Giovanni Medina se defiende y dice, no es de que te notifiquen, es que tus abogados tienen que estar al pendiente en los tribunales para checar ahí los avisos. Y al no presentarse el día de hoy, dice el abogado de Ninel Conde que Giovanni tenía prohibido ya por las autoridades que él diera entrevistas y que nos informara sobre este tema. No puede dar entrevistas, no podría en redes sociales postear nada. Y usted recordará que ayer él sube una imagen con su hijo abrazado diciendo, estás en un lugar donde te voy a cuidar. Como que dejando claro que qué bueno que no estaba con Ninel, veladamente. Ahora, dice el abogado de Ninel que al no respetar Giovanni Medina, esta prohibición que le hicieron directamente en el juzgado las autoridades de no ventilar más sobre la vida privada del niño, de él, hablar de Ninel Conde, pues entonces dice que van a demandar, a denunciar penalmente de no hacerles caso. Van a demandar hasta al juez. Les digo que entre todos está el problema. Lorena, L, gracias chula, bienvenida a Super Sticker, gracias. Te mando un beso, muchas, muchas gracias. Oigan, de verdad que andan muy sensibles la gente en el medio del espectáculo porque de todo se dan trompones, pisotones, un pleito, otro. Realmente esto va creciendo y es una montaña de nieve que va a ir aumentando, aunque hay otras personas que sí están conscientes y que sí tienen como muy claro cómo se quieren manejar ante los medios de comunicación. Y una de ellas es la señora Lupita D'Alessio, que les voy a mostrar un video en donde la señora y todos los que me siguen en Multimedia 7 los invito por favor a que se suscriban porque ahí ya les mostré el video de Lupita D'Alessio.